SESES DE LA FALTI VEDE, DIOS MI PERMERO WOOOOO, SHERVILLE, SHERVILLE, LA MÍA NIBERTAD SHERVILLE, SHERVILLE, FALO WOOOOO, SHERVILLE Amigos de BoxTime, acaban de superar el pesaje Anthony Joshua y Alexander Povetkin se van a enfrentar el día de mañana en una pelea de título mundial por los títulos AMB, OMB y FIB en manos de Joshua, campeón invicto en su sexta defensa de sus títulos mundiales Alexander Povetkin pesó 222 libras y Anthony Joshua 245.25 libras está todo listo, es una gran pelea, una pelea de pronóstico reservado una pelea en la que se va a enfrentar el retador mandatorio Povetkin contra el campeón invicto Joshua grandes peleadores, un físico impresionante de este señor Anthony Joshua es impresionante ese señor, el poderío que maneja, el récord también realmente el único que se le fue a la distancia, a los puntos, fue Joseph Parker porque realmente no se atrevió a dar más, no fue valiente ese peleador entonces se le escapó el knockout Anthony Joshua en esa ocasión aquí las cosas van a ser diferentes, Alexander Povetkin es un peleador aguerrido un peleador que se va a prestar al golpeo, franco, al golpe por golpe un peleador muy valiente, mucha fuerza, tiene una marca de 34 solo una derrota de 24 knockouts, esa derrota fue contra Vladimir Klitschko en el año 2013 ya pasó tiempo de esa derrota, entonces no debe de confiarse tampoco el señor Povetkin de su aguante, ya esa pelea tiene muchos años vimos cómo sufrió en la pelea contra David Price en su pelea anterior un señor, un peleador muy malo, lo comenté en este canal, un peleador que se me hacía a mí personalmente un peleador malo, lo puso mal por ciertos momentos, lo tambaleó le propinó una caída a Alexander Povetkin, mal indicativo cuando te vas a enfrentar a un peleador tan fuerte como Anthony Joshua, de una marca 21-0-20 knockouts y que el único que se le fue a la distancia fue un señor que empezó a correr o a boxear como se dice últimamente, entonces realmente va a ser una gran pelea creo que voy a apoyar al campeón invicto Joshua, es el favorito, estoy seguro de eso aparte de todo están peleando en su casa, tiene todas las de perder el señor Povetkin, hay que decirlo claramente, por los puntos se va a ver difícil tendría que darle una golpiza muy clara, una golpiza clara para que le dieran la victoria por puntos, yo creo que eso no va a ocurrir va a acabar por knockout, el señor Povetkin se presta los golpes es un señor que bueno que simplemente arriesga con tal de conectar y también recibe, entonces este señor no creo que vaya a ponerse a correr o a boxear realmente es un señor que va a buscar el knockout en todo momento de los dos lados, también está en problemas el señor Joshua si se atreve a intercambiar golpes a la corta distancia con Povetkin tiene un poder respetable ese señor, entonces esperemos que no se confíe que acabe muy bien, yo creo que los aficionados queremos verlo contra Deontay Wilder sería una mejor pelea Joshua Wilder que Joshua contra Povetkin creo que sería lo mejor, entonces de ganar Anthony Joshua se dice que ya tiene apartada la fecha contra Deontay Wilder en abril de 2019 no les quiero asegurar yo nada, yo no le creo en cierta parte porque Eddie Hearns es el promotor de Anthony Joshua me deja muchas dudas ese señor Eddie Hearns que realmente pareciera que le dio la vuelta el señor Deontay Wilder le puso todas las condiciones a favor de su peleador, a favor del promotor y no quisieron hacer la pelea entonces realmente es una situación muy rara a ver qué pasa, pero creo que va a ser una muy buena pelea incluso el peleador Carlos Takam que habíamos comentado, un peleador que había enfrentado a estos dos peleadores y que perdió con ellos por la vía del knockout dijo que el favorito es Anthony Joshua sin lugar a dudas es un peleador que tiene un gran jab un gran movimiento Itacho de Apovetkin, de un peleador muy rústico parado, que se pone a intercambiar golpes o sea, lo que le va a convenir a Anthony Joshua meter golpes de poder el que tiene más poder es Anthony Joshua le va a convenir a un señor que esté parado que no se mueva mucho ese tipo de peleas es la que le conviene al señor Anthony Joshua y bueno, como sabemos va a ser en el Reino Unido va a ser a las 2.30 de la tarde horario de México ahí en las fotos voy a poner los horarios va a ser muy tempranito la pelea la vamos a analizar va a haber otros peleadores también atractivos va a pelear Luke Campbell contra Ivan Mendy el señor David Price también va a pelear la anterior víctima del señor Povetkin el que comentamos que lo puso mal que lo puso en aprietos en ciertos momentos va a pelear también en una pelea bueno, entretenida una cartelera buena va a ser tempranito hay que verla por Combate Space creo que es el canal este que conocemos nosotros los mexicanos ahí les pondré toda la información de los canales en los que va a estar disponible es la pelea tempranito 2.30 de la tarde aquí en México y espero que les guste este video por el WBA, WBO, IBF y IBO Sasha vs AJ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!